¡Ho, ho, 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 ho! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo para todos los habitantes del Cantón de Pérez y León y de toda Costa Rica! Que Dios los tenga con mucha salud y fortaleza y que sacamos esta tarea adelante. Muchas gracias. ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Ho, ho, 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 ho! Hace unos 8 a 10 años. Solo la familia, cuando llega el 24, nos reunimos toda la familia, hacemos una comidita y entregamos los regalitos, los intercambios familiares. Ya hace tamaño y tiempito que estamos participando. Además, que alguien me conoce a mí, entonces me invita a que venga a presentarme aquí con los niños. En este caso, agradecerle a la Cruz de León de Pérez y León, que me tomaron en cuenta, principalmente a Doña Lourdes. Y aquí estoy, aquí estoy, jugando con ella un ratito. A él lo invitan a diferentes actividades y le encanta colaborar. Ya tengo un poquito más de 10 años, sí, sí, más de 10 años. De llevar esa tradición. De llevar esa tradición, sí, sí. Debe estar renovando constantemente ese traje. Fíjate, mira qué traje que me salió bueno. ¿Duradero, duradero? Vamos a algunas calles de los pueblos por las casas a repartir confites y salen los niños a las vercas y a los portones. Entonces nosotros repartimos confites y es toda una novedad. Ahora hasta en la barba le incorporaron la mascarilla. Mi esposa es muy ágil, mi esposa es costurera, se llama Roxana. Y ella es costurera y ella fue la deliea. Le voy a incorporar en la barba la mascarilla para que no sufra ningún... La enfermedad que anda, que nos está maltratando a muchos costarricenses, generaleños. Entonces aquí está la mascarilla con la barba incorporada. ¿Y por qué colache? Ya, y es una tradición muy bonita. Y más bien aquí nosotros en Costa Rica no lo... Como que no lo... Ya ha perdido un poquito, pero digamos, por ejemplo, yo una vez estuve en Estados Unidos y ahí, principalmente los americanos vestidos de colache y repartiendo confites y haciendo fiestas y todo eso. Es bonito, ¿verdad? Que no se pierda la tradición. Domario hace esto de corazón. Participa en diferentes actividades a las cuales lo invitan. Si alguna persona lo quiere contactar para participar en algo social, pueden llamar al número telefónico 85 52 13 77. Este vecino de Barrio Ciudadela Blanco espera seguir con esta tradición. Gracias por ver el video.